Apple genera más dinero por videojuegos que Nintendo, restringe el criptominado en Nueva York y te decimos cómo las operadoras telefónicas te ofrecerán publicidad personalizada. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de junio de 2022. Fuentes de The New York Times revelaron que Apple se asoció con varios directores de Hollywood, entre ellos Jon Favreau, para crear contenido de video para su set de realidad mixta. El informe hace eco en reportes de Mark Gurman, en donde menciona que es probable que dicho set no se lanzará hasta el 2023 debido a problemas de rendimiento y duración de batería, aunque sostiene que Apple presentará un kit de herramientas para desarrolladores para poder controlar aplicaciones sin usar las manos en la WWDC de este año. Una investigación por parte de Reuters encontró que entre 2017 y 2021, la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance procesó transacciones con un valor de al menos 2.350 millones de dólares por fondos recibidos por delitos cibernéticos, fraude de inversiones y venta de drogas ilegales. En agosto de 2021, Binance reforzó sus controles de lavado de dinero, obligando a los usuarios nuevos y existentes a mostrar prueba de identidad. Binance describió el informe de Reuters como tremendamente desactualizado y cuestionó los hallazgos de la agencia. Continuando con cripto, se presenta una nueva reforma en Nueva York para regular y restringir la minería de Bitcoin y Ethereum. La Asamblea Estatal aprobó un proyecto en donde se impone una moratoria de dos años para las nuevas instalaciones y granjas de criptominado que funcionen usando energía proveniente del carbono. El propósito es restringir el consumo de energía contaminante, ya que, si haces criptominado con energías renovables, no te verás afectado. Varias empresas han expresado su descontento y amenazan migrar a estados en donde no esté esta limitante. NewSoup publicó la lista de las 10 compañías de videojuegos que generaron más dinero y, si bien gigantes como Tencent y Sony están a la cabeza, la sorpresa viene con Apple, que se coloca en el tercer lugar con un estimado de $15,300 millones de dólares de ingresos por juegos durante 2020. Los ingresos de Apple vienen por las compras de juegos hechas en su App Store, así como por el servicio de suscripción de Arcade. Entre las empresas que rebasó para posicionarse en este listado está Microsoft, Nintendo y Electronic Arts, entre otros. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Europa Vodafone desarrolló un sistema llamado Trust PID, un token de identificación que clasifica a los clientes a través de sus datos para ofrecerles publicidad personalizada pertinente. Telefónica y Orange han accedido a usar este token, el cual funciona como una cookie de navegador, pero implementada desde el nivel del proveedor de servicios. El proveedor asigna una IP fija al cliente y se crea un perfil que es el que recibe la publicidad. Con esta implementación, Trust PID no puede ser bloqueado desde el navegador. El usuario podrá ver qué redes ha autorizado para el uso del token y podrá deshabilitarlo y volver a esquemas más tradicionales de seguimiento. Una de las grandes quejas que de repente tenemos o de los rumores que existen por ahí es cómo te están observando y cómo te están monitoreando las redes sociales. Estaba platicando con un amigo acerca de este objeto y de repente me apareció publicidad en todos lados acerca del mismo objeto. Se nota que Google y que Amazon me están escuchando todo el tiempo. Quienes hayan usado asistentes digitales sabrán que la capacidad de entendimiento que tienen estos dispositivos no es la mejor. Por lo cual, para que de algo que escucharon sin que los hayas habilitado, que los hayas activado y mágicamente te empiezan a presentar publicidad relacionada, pues honestamente es una exageración sin muchos fundamentos. Sí, te están rastreando, te están rastreando distintos dispositivos, distintas herramientas, tu celular y tu computadora, pero no es tal vez de una manera tan maliciosa como muchos podrían creer. Y curiosamente, no porque me vayan a pagar estas compañías por defenderlo, pero vamos a hacerlas un poquito de abogado del diablo. ¿Tú encontrarías más relevante un tipo de publicidad que te está llegando sobre algo que no te interesa o preferirías tener publicidad personalizada de acuerdo a tus intereses sobre cosas que te sería tal vez muy importante adquirir, ya sea para ti o para comprar o para algún regalo? Porque pues a final de cuentas es algo que estás buscando y te llega la publicidad pertinente para llegar a este punto y para que no te, por ejemplo, te anuncien, qué sé yo, este pañales para adultos mayores cuando tú no tienes ni a un familiar y tú no estás en una situación en la que necesitas pañales, pues creo que sería más pertinente que esta publicidad fuera direccionada. Distintas compañías utilizan distintas herramientas. Las personas que creen que se les ha estado mucho, se les está dando seguimiento porque escucharon algo que se les dijo. En realidad es porque han buscado algún ítem dentro de su celular o su computadora y se queda la cookie y de repente seguramente les ha pasado. Llegaste a algún sitio, por ejemplo, Alineo, a buscar un teléfono celular y la publicidad de ese teléfono celular te va a estar rastreando a 20 mil lugares a los que vayas precisamente porque se quedó una cookie almacenada en tu computadora de que estuviste buscando ese celular. La forma más molesta es precisamente cuando compras algo en Amazon y después te llega mucha publicidad sobre lo que tú acabas de comprar. Entonces, pues como que ahí haya una desconexión entre lo que te debería de estar ofreciendo y lo que en realidad estás interesado en encontrar, porque pues en este caso ya lo compraste. ¿Qué es lo que ocurre con las telefónicas? Esto es una prueba. En Alemania se busca implementar también este tipo de esquema con el Trust PID y es un token de identificación y esto es bastante interesante. Vamos a ver ahorita una gráfica concretamente para los que nos acompañan en video. Si nos estás escuchando en audio, recuerda que en las notas tienes las ligas a esta información y vemos precisamente cómo con este sistema de Trust PID básicamente se hace una especie de filtro. Entonces no te van a estar siguiendo a ti directamente, a ti usuario, a mí Dan Campus en particular, no me va a estar siguiendo el servidor con los anuncios buscándome maliciosamente para ofrecerme cosas que no me interesan, sino que se crea una especie de puente. Entonces se crea un perfil basado en el usuario y en las preferencias que se tenga y los lugares que visita y ya ese perfil queda almacenado en los servidores que tienen, en este caso, los proveedores de servicios de telefonía. Entonces el servidor de anuncios se conecta precisamente a este perfil y a este perfil le va a estar mandando esta publicidad. Ya ha habido algunos esfuerzos previamente con Google, por ejemplo, para manejar cosas similares, las cookies de terceros, los manejos con el Sandbox, etc. Pero esta es la propuesta que tienen las telefónicas. Como mencionaba, Vodafone concretamente es el que lo desarrolló. Telefónica y Orange están prácticamente muy interesadas. Hay otra precisamente, otra Telefónica en Alemania, no recuerdo el nombre, que precisamente también lo quiere implementar. Entonces, pues esto es algo que se está haciendo en Europa. Nuevamente, esto es precisamente crear un perfil basado en unas preferencias de usuario para que no te sigan a ti como usuario, sino para que sigan al perfil. ¿Hay diferencia de si siguen a una persona en particular a si siguen un perfil? Sí. O sea, a final de cuentas, el perfil está basado en ti, pero no estaría tan direccionado con cuestiones, tal vez de información tan sensible, o al menos es una de las cuestiones que se plantean. Y si consideras que este perfil no va de acuerdo a tus intereses, siempre se puede deshabilitar y te van a estar trackeando de una manera más directa, o sea, trackeándote a ti y no al perfil. Entonces, esto es algo interesante. Creo que probablemente se puede implementar en más lugares. Ya veríamos aquí en México tal vez cómo pueda ser. Entonces, AT&T, por ejemplo, bueno, Telefónica, que también aquí ofrece servicios, Hotel Cell, te podrían mandar este tipo de publicidad. Y pues más que nada personalizada porque es pertinente en relación a los lugares en los que estás y a tus preferencias. Habíamos visto algo similar con Instagram, en el cual ya el manejo de las alertas ámbar se iba a dar a través de esta aplicación, dependiendo si tú estabas en algún lugar en el cual se hubiera registrado a una persona perdida. Entonces, si estabas cerca de ese lugar, te iban a llegar estas notificaciones y alertas. Sería algo similar acá, solo que te mandarían publicidad en vez de algún aviso pertinente. Pero bueno, ¿ustedes cómo creen? ¿Les gusta que los rastreen y que les manden información pertinente? ¿O prefieren un modelo tradicional en el cual les llegue la publicidad de absolutamente todo, aunque no sea de algún objeto que ustedes quieran adquirir? Déjenme su comentario, que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil la información de este episodio, ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación en Spotify o en Apple Podcast, que eso nos ayuda a llegar a más lugares. Y si nos estás viendo en YouTube, pues déjanos un like, que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Carlos Val, Alexis Javier Ranchero, Isra Abdi, Manuel Cabrera, Claudio Riquelmen, Pedro Utreras, Reter Cufantrisi, Andy González, así como a Brisa Zúñiga, por sus comentarios en el canal. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa y deseo que tengas un genial inicio de semana.